hola qué tal mis amigos de pc android bienvenidos a este nuevo vídeo hoy te voy a enseñar a cómo abrir un archivo tipo o archivo punto iso en la computadora y en el celular qué es un archivo punto iso un archivo punto iso es una imagen de disco una imagen de disco virtual más o menos el disco se refiere a un dividido a un cd entonces ustedes normalmente saben que en un cd o en un dividido ustedes pueden grabar información grabar programas y después pueden ir a una computadora y colocar el dividido o el cd hoy en día como ya no hay este tipo de formatos tanto si dividida no se utiliza entonces se utiliza archivos y es el archivo punto iso que es una imagen que parece un dividido un cd pero este es virtual que sólo lo puedes ver en la computadora al momento de colocarlo en este tipo de archivos sólo se puede abrir con ciertos programas en el caso de la computadora pero también si es que tienes windows 10 o windows 11 lo vas a poder hacer directamente no necesitas programas también puedes abrir los archivos punto iso por ejemplo si en ese archivo punto iso tienes guardado imágenes videos información que necesites que se relevante entonces lo puedes abrir en el celular y como puedes abrir el celular simplemente debes instalar una aplicación que te voy a indicar a continuación te voy a decir paso a paso tanto el celular como el pc comencemos con el celular pero antes de indicarte como siempre debido que te suscribas este canal de gestura y compartas este vídeo y no te olvides de activar la campanita comencemos con el celular para el celular lo que debemos hacer es lo siguiente vamos a instalar una aplicación la cual la vas a utilizar tanto desde el celular como una pc pero aquí lo vamos a instalar en desde la play store entonces vamos a irnos a la play store y en la play store vamos a descargar esta aplicación que se llama rar y si no encuentras esta aplicación simplemente sales de aquí te vas a ir al buscar y vas a escribir archivo iso tal como puedes ver ahí digamos archivo es archivo y vas a escoger la cuarta aplicación o la que dice rar porque ninguna más dice así pulsas ahí y la instalas te vas a esperar un momento que se instale y esa aplicación te va a ayudar a abrir estos este tipo de archivo punto iso que normalmente celular no puede abrirlo sin necesidad o sea con ayuda se necesita de ley una aplicación una vez hecho eso le damos en abrir aplicación te va a pedir que le otorgués permisos eso es normal en aplicaciones así ya le das permisos te sale de ahí te das en permitir le das en descartar cuando dice suscribirse ahora necesitamos el archivo punto iso yo tengo un archivo punto iso que lo tengo en descargas aquí tenemos el archivo recién descargado que es este de aquí que dice win 22 2 spag mexico x 64 1 punto iso que pesa 5.43 gb este es un archivo de instalación de windows pero que yo solo le tengo este tipo iso solo de prueba no entonces pueden tener un tipo iso ya de imágenes vídeos y otra cosa una vez que tienes ya tienes el archivo entonces nos vamos a ir a la aplicación que acabamos de descargar abrimos la aplicación y vamos a ir donde dice descargas o dos lo que dice aquí y listo vamos a buscarle el archivo que es este de acá arriba sin este aplicación no vamos a poder ver la información que tiene dentro ahorita si pudimos ver como puedes ver está toda la información que tiene ese archivo tipo iso como ves muy fácil y muy sencillo ahorita nos vamos a ir a la computadora para indicarte qué es lo que debes hacer en la compra comenzamos bueno una computadora es más sencillo como te acabo de decir lo único que debes hacer es tener el archivo y si en este caso tengo el mismo archivo miren así se ve que parece un tipo cd lo que les decía esta es una imagen de disco que simula a un cd o un dvd físico este es un archivo punto hizo como sabes que es punto hizo le vas a dar clic derecho y le vas a dar en propiedades en propiedades te va a salir aquí punto hizo aquí listo ahorita no vas a poder abrir con ningún ningún de ninguna forma pero en windows 10 o en windows 11 si lo puedes hacer por ejemplo voy a abrir la carpeta de explorador de archivos que está aquí abrimos ahí y nos vamos a ir y escritor en escritorio vamos a ir a buscar el archivo este de aquí lo vamos a buscar aquí que está aquí simplemente le vamos a dar clic derecho y le damos en montar una vez que le damos a montar aquí ya está todo la información de ese archivo que tiene adentro y si queremos instalar podemos estar así es que tiene imágenes o vídeos podemos copiar y pegar en la compu así de sencillo ahora si es que tú no tienes si es que tu compu no te da esta opción de montar pues lo que te recomiendo es que instales la aplicación de windrard que es una aplicación que te va a ayudar a hacer esto yo voy a ver si es que tengo aquí windrard no no tengo mirar entonces lo que vamos a hacer es descargar la aplicación de windrard vamos a poner aquí mirar y vamos a descargar miren aquí siempre como a veces de windrard punto es descargas está este tipo de página es la que vale le damos y automáticamente se va a instalar digamos se va a descargar una vez descargado le damos clic te va a pedir permisos le das en instalar y comenzar a instalar que te va a decir qué tipo de archivos mira acá o cuando instalen este programa siempre marquen todas las casillas en este caso le voy a dar en punto iso que es la que te da la que estamos listando y las demás vamos a añadir así le damos en aceptar aquí te dice que qué necesitas licencia le das en listo y ya una vez que hemos instalado el archivo o el programa ese se va a instalar automáticamente el email mirar este es el programa una vez que esté instalado simplemente lo vamos a abrir hacer el resto nos vamos a ir a escritorio y en escritorio vamos a buscar el archivo que te digo que es este de aquí windows 10 que ya está se ha cambiado de forma pero aún sirio ahora se ha hecho un libro uno de libros vamos a buscar este de aquí aquí está le damos doble clic y aquí está toda la información que tiene este archivo simplemente si queremos copiar esto le ponemos y le pasamos hacia acá y se copiará todo lo que tiene ese archivo listo ahí está entonces aquí simplemente le damos ese tú si toca instalar o las imágenes y vídeos en este caso no voy a hacer eso porque en realidad no me sirve esto y cancelar está montado este una vez hecho eso ya estará listo ya sabes cómo montar imagen tipo iso ya sabes cómo hacer en el celular y en la computadora espero que les sirva recuerden compartir suscribirse al canal y dejar su like nos vemos en un próximo día